Sí, gracias, Presidenta. Señor Presidente, el PIB en Castilla y León creció en 2015 al 2,9%, en 2016 al 3,1% y la previsión para este año es que lo haga el 2,5%. ¿Por qué la Junta de Castilla y León no ha elaborado el Plan Plurianual de Convergencia Interior incumpliendo el Estatuto de Autonomía estos años? Para contestar, tiene la palabra el Presidente de la Junta. Gracias, Presidenta. Señor Fernández, niego la mayor. En relación con el Plan Plurianual de Convergencia Interior, la Junta de ninguna manera está incumpliendo el mandato del Estatuto de Autonomía, que, por cierto, no establece, léaselo bien, señoría, ningún plazo para la formulación del mismo. Es la Ley de Ordenación del año 2013 la que vincula, de una parte, la elaboración de ese plan a un crecimiento superior al 2% del PIB. Gracias, señoría, por reconocer que la comunidad está creciendo. Pero también la vincula, ¿sabe a qué? A algo en lo que usted no quiere participar, que es el desarrollo de la propia ordenación del territorio. Y usted, como no colabora, usted, como lo estamos esperando desde el mes de junio, no es precisamente la persona más autorizada para venir aquí a reclamar qué está ocurriendo con el Plan de Convergencia Interior. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Señor presidente, es francamente impresentable, es lamentable y es vergonzoso que usted desconozca las propias leyes que ustedes han aprobado, que usted ni siquiera sepa leer el Estatuto de Autonomía. Mire, disposición adicional segunda. El Gobierno autonómico, de momento todavía suyo, deberá elaborar un plan plurinacional de convergencia interior para eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos de las provincias y territorios en Castilla y León. Es verdad que no marca un plazo, pero establece el mandato inequívoco de que ustedes hagan ese plan y están incumpliéndolo sistemáticamente desde el año 2010. Es impresentable que no siquiera conozcan las leyes que ustedes aprueban. No contesto con eso, en el año 2013 aprueban otra ley, la Lorsergo, donde efectivamente establecen el desarrollo, las condiciones para el desarrollo del Plan Plurianual de Convergencia Interior. Pero también, oh sorpresa, están incumpliendo a Lorsergo, porque en esa misma ley establecen que implementarán el Plan Plurianual de Convergencia Interior cuando el PIB crezca al 2%. Pues bien, en el 2015 crece al 2,9%, en el 2016 al 3,1%, y la previsión para este año es que crezca al 2,5%. Y aquí estamos, esperando a Godot, esperando al Plan Plurianual de Convergencia Interior y esperando a que usted se digne a cumplir sus propias leyes. Es usted, Juan Vicente Herrera, el incumplidor. Y el drama de estas actitudes antisistemas suyas, que incumplen sistemáticamente las leyes, es que perjudican gravemente a Castilla y León. Porque este plan que ustedes están erudiendo constantemente debería servir y usted lo debería conocer para eliminar los problemas que sufre nuestra comunidad. La despoblación, la desigualdad y la falta de cohesión territorial, males provocados por sus políticas. Y es verdaderamente vergonzoso que usted me acaba de decir que liga, cuando no opone ninguna ley, que liga usted la aprobación y el ponerse a trabajar para solucionar los problemas de la gente ese Plan de Convergencia Interior a la aprobación de su modelo territorial, a la aprobación de su Plan de las UBUS. Es una vergüenza y un chantaje que usted ligue solucionar los problemas de la gente al proyecto del Partido Popular. Es francamente impresentable, señor presidente. Y mientras tanto, ¿sabe qué pasa? Que Castilla y León sigue languideciendo. Sigue muriendo. Seguimos perdiendo población asoladas por las políticas neoliberales del Partido Popular, antónimas de la solidaridad y antónimas de la cohesión territorial. Y mientras tanto, nuestro medio rural sigue despoblando, se sigue languideciendo, sigue muriendo ante las políticas finales de ustedes. Tal es su desdén, tal es su desprecio, que están incluso incumpliendo las propias normas previstas en el Estatuto y en el Alonsergo para intentar paliar esos desequilibrios territoriales, esas desigualdades entre el medio rural y el medio urbano. Desigualdades que su partido no hace más que fomentar. Si vemos el principal problema de nuestra comunidad, la despoblación, las diferencias interterritoriales son tremendas. Hay provincias que sufren la despoblación con mucha más intensidad, como Zamora, como Segovia, como Ávila, como León, como Soria. Las provincias periféricas de nuestra comunidad. Si vamos a otro problema y otro mal, el envejecimiento. Hay provincias como Zamora que tienen tasas insufribles de envejecimiento. Más de 100 puntos Zamora que la media de la comunidad. Si vamos a ver el desempleo, hay desigualdades y desequilibrios enormes entre la provincia de León, que es la que mayor desempleo tiene, un 18,67, y la que menos Burgos, un 10,47. Si vamos también al salario, hay tremendas desigualdades salariales entre las provincias. Ávila, Zamora y Segovia son las provincias con mayor porcentaje de asalariados que ni siquiera cobran la mitad de un salario mínimo interprofesional. Es absolutamente vergonzoso que ustedes no cumplan las normas y que no se pongan a trabajar para solucionar los problemas de Castilla y León. Y fíjese el nivel. Hoy lo único que le estoy pidiendo es que usted cumpla sus propias normas, cosa que está incumpliendo flagrantemente. Y me parece muy grave y me parece muy preocupante que usted ni siquiera conozca el Estatuto de Autonomía, ni siquiera conozca la ley que usted ha aprobado. Voy terminando. Termino con una frase de Platón que decía Allí donde el mando es disputado y codiciado, no puede haber un buen gobierno. Ese es su problema. Que están más ocupados en sus peleas internas que en solucionar los problemas de la ciudadanía. Por suerte, para eso estamos nosotros. Sí, señor presidente o expresidente, no sé cómo referirme usted, presidente o expresidente. Entre ese, pese a sus problemas internos, nosotros seguiremos aquí trabajando para revertir la despoblación, para revertir la desigualdad, para fomentar la cohesión territorial, para hacer que se cumplan las leyes y para hacer que las personas sean lo primero. Son unos maleducados, pero muchas gracias, presidente. Espero que les llame a la orden. Gracias. Ahora un turno de dúplica al presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Hoy el adjetivo es chantajista. La verdad es que vamos mejorando en ese manejo que tiene usted de la dialéctica. Mire, el que no se estudia el Estatuto de Autonomía es usted. El plan no es un plan plurinacional, como ha dicho usted. Es un plan plurianual, señoría, plurianual, que no es exactamente lo mismo. Y, por supuesto que no. Gracias por reconocerlo. El Estatuto no marca ningún plazo. Pero usted vincula en su pregunta el incumplimiento del Estatuto al hecho de que en estos tres años hayamos tenido crecimiento por encima del 2%. Usted se equivoca incluso cuando formula reflexivamente, se supone la pregunta. Mire, señoría, vamos a hablar de cosas que le vinculan a usted. Porque usted, como los demás portavoces de los grupos parlamentarios, el día 22 de julio, aquí tengo el documento y aquí tengo su firma, 22 de julio del año 2015, firmó un documento junto con la Junta de Castilla y León en el que textualmente se puede leer. Por tratarse de asuntos de comunidad y de interés general, los abajos firmantes –usted estaba abajo y usted firmaba– se comprometen a continuar avanzando en el modelo de ordenación del territorio surgido con la aprobación de la Ley de Ordenación y Servicios y Gobierno en el territorio. Especialmente, escuche, escuche bien, especialmente, no es baladí el orden por el que estaban aquí las materias, en el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios rurales. ¿Sabe dónde está ese mapa en forma de proyecto de ley? Aquí. ¿Sabe cuál ha sido su interés en el último año? Ninguno. El primer interés, la pregunta de hoy. Segundo, en las áreas funcionales estratégicas. Y tercero, en el plan plurianual de convergencia interior. Esto era julio del año 2015. Junio del año 2016. Creo que usted estaba porque pudimos y tuvimos la oportunidad de debatir usted y yo en el último debate de política general. Mire, yo anunciaba la voluntad y la intención de remitir en el último trimestre de 2016 a las Cortes una norma con fuerza de ley dirigida a aprobar ese mapa de las unidades básicas rurales. No se cumplió porque se envió en el mes de enero. Pero mire, mire, textualmente, si hubiera tenido la mínima voluntad de trabajar un poquito la pregunta, mire, mire lo que está y lo que figura en el diario de sesiones. Textualmente, el presidente o expresidente me es exactamente igual teniendo en cuenta el trato de chantajista que usted me depara. Mire, mire, textualmente. Dicho mapa, decía el señor Herrera, nos permitirá delimitar, dicho mapa, cuando lo aprobemos, cuando usted se tome, no, no, claro, claro, cuando usted se tome la molestia de colaborar, cuando usted se tome la molestia de cumplir lo que firmó en el año 2015, cuando usted no pase de rositas durante un año y venga aquí a reprochar a los demás lo que usted es incapaz de tener responsabilidad. Dicho mapa nos permitirá delimitar las llamadas áreas funcionales estratégicas, que la ley de ordenación define como aquellas zonas de menor dinamismo económico y demográfico o afectadas por circunstancias extraordinarias, que por ello necesitan del impulso de programas de desarrollo. A su vez, con estas áreas se elaborará el Plan Plurianual de Convergencia Interior previsto en el Estatuto, que tiene como objetivo textual eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos. Dicho plan será financiado anualmente con cargo al Fondo Autonómico de Compensación, instrumento previsto también en el Estatuto. Vemos así, terminaba mi intervención, como estas tres figuras comparten un mismo objetivo y su puesta en marcha depende del inicial acuerdo sobre las unidades básicas rurales. Con independencia de que estemos utilizando ya el criterio de la cohesión territorial en nuestras políticas generales y también en determinados planes específicos para zonas mineras y para la provincia de Soria, lo que le quiero decir, en lugar de hacer aspavientos, trabaje un poquito más y sobre todo colabore cuando se ha comprometido a colaborar. Señor Fernández.